Música Cuando miramos las mejores jugadas del encuentro aquí empezaban las acciones todo era para el conjunto del Managua Fútbol Club Miguel Guerrero lo intentaba, mandaba el centro para Lucas Dos Santos bien por parte de Abner Acuña aquí el trazo impecable de Lucas Dos Santos para Miguel Guerrero que con Caño incluido en dos ocasiones termina definiendo para poner la victoria parcial a favor de los Leones 1 por 0 en ese momento al minuto 12 de la primera parte ahí está una vez la reiteración Caño incluido y después la definición al primer poste para el 1 por 0 en ese momento ganaba el conjunto del Managua Fútbol Club eran parte de la buena presentación del Managua Fútbol Club en los primeros minutos lo intentaba Lucas Dos Santos pero mejor justo lo haré y aquí se venía el vendaval el cabezazo el recentro de Abner Acuña y Luis Fernando Coronel que terminaba estorbando a Campers Pérez para que se pusiera la paridad en el marcador 1 por 1 en ese momento aquí se desentendía de la jugada Rigoberto Fuentes mejor el arquero haciendo la lectura de la jugada y se venía el tiro de esquina que ponía el 2 por 0 Luis Fernando Coronel rematando de cabeza hacia el segundo poste y batiendo a Gustavo Silva que en ese momento le daba la victoria parcial en la remontada 2 por 1 a favor del conjunto Cacique se iba adelante en los cartones el conjunto blanco y negro intentaba por parte de Lucas Dos Santos el Manamo Fútbol Club sin embargo salía muy defectuoso Calderón que lo intentaba luego el disparo con mucha potencia de Luis Fernando Coronel llegábamos a la final de la primera parte el recentro de Eric Mendoza y el cabezazo al primer poste de Jaime Moreno que le daba el 3 por 1 parcial al conjunto del Dinegen seguía con la misma tónica el partido lo intentaba por parte del centro de Trinidad y aquí el cuarto gol del conjunto de Dinegen asistencia de Jaime Moreno Amner Acuña que salía muy bien ganándole la espalda a los defensores y terminaba batiendo a Erli Mendes parte de las variantes del Managua Fútbol Club que termina haciendo el gol el*** el 총en el 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 el